En la sala de juntas de la Alcaldía de San Gil se adelantó una reunión conjunta entre las directivas de la Corporación de Ferias e integrantes del gobierno local, con el objetivo de adelantar diálogos en torno al certamen ferial de noviembre. Tenemos las diferentes reacciones sobre el tema, así habló el burgomaestre encargado. Hemos ya acordado con el señor gobernador y con los diferentes entes, todos vamos a salir a apoyar esta feria, ya que es la última feria de este periodo de gobierno, entonces queremos hacer una actividad cultural, deportiva y recreativa en la ciudad de San Gil, que lleve todo de la mano con la actividad pecuaria. El mandatario con funciones de alcalde encargado describió algunos puntos posibles de la programación donde se incluyen aspectos musicales, danzas, concursos, presentación de candidatas al reinado, alborada musical, cabalgata y bailes populares en la Corporación de Ferias. El jueves 29 pretendemos hacer un concierto de música colombiana en la Casa de la Cultura, en la cual pretendemos tener la presencia de la Ronda Yaumanguesa y algunos grupos musicales de la ciudad de San Gil. Y la Ronda Yaumanguesa con el fin de nosotros hacerle un homenaje a este grupo del maestro Alfonso Guerrero, que le ha dado tanto al Departamento y a la Nación. Desde la Corporación de Ferias se impartieron las indicaciones a realizar en la feria, con todas las actividades propias de estos certámenes. Estamos en los primeros preparativos para la Feria de San Gil, que va todo en marcha, organizada para el día 30 de octubre. Vamos a hacer todos los eventos en las instalaciones de la Corporación de Ferias, donde ya está organizada la cabalgata para el viernes, tendremos orquestas, tendremos la parte equina, la parte bovina, la parte ovina, está todo listo con la administración. Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se indicó que habrá en la feria durante los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Nosotros como tal estamos encargados de apoyar todo el proceso relacionado con las muestras agropecuarias. Tenemos la exposición equina grado B, tenemos muestra bovina, muestra bovina y vamos también a ser partícipes en el proceso de organización y realización de la cabalgata y cabalgata infantil. Por tradición, lo fuerte de la feria es la parte agropecuaria, entonces de por sí es algo cultural que tenemos que fortalecer y nosotros pues brindamos las garantías para que los demás municipios participen dentro de la feria. En la reunión estuvo la representación de Cultura, Turismo, Agricultura y el Gobierno Municipal de San Gil. Se indicó que desde la Corporación de Ferias que este año, este certamen debe ser mejor que el del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!